A pesar de que la dirigencia de la Sección 22 reiteró que respaldaría las acciones que realizan los estudiantes para lograr que regresaran el subsidio a estos, en esta ocasión no han intervenido ya que aseguran los líderes que los estudiantes no los han llamado. El representante del sector centro en la región Servando Amador Cabanzo señaló que esperan que los estudiantes les hablen para poderlos apoyar y aseguró que hasta el momento no los han tomado en cuenta a pesar de que ellos están dispuestos a participar. Y es que en su momento los maestros de la Sección 22 marcharon rechazando el retiro del descuento a los estudiantes de nivel básico. Sin embargo, al no ser invitados a las meses de negociación que han tenido los transportistas con los estudiantes, la Sección 22 optó por abrirse del asunto. Por lo tanto, el entrevistado de Telefónica y líder magisterial aseguró que los estudiantes no les han hablado pero que sí participarán en caso de que los llamen. Y es que desde un principio de la Sección 22 fue ignorada las negociaciones que han tenido, ya que decir de los jóvenes todo sería por la vía ilegal. Sin embargo, tras no lograr nada de manera pacífica, este jueves arrecieron sus acciones y retuvieron ocho camiones en el Conalep, sino respaldado por los padres de familia de esta institución. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.